Incluso, te voy a decir más, hay grupos fascistas radicales que estuvieron preparando un atentado contra el candidato principal de la oposición. Incluso, eso lo estamos investigando con pruebas, hasta un arma tenemos en las manos, fusil con mira telescópica. Y un vehículo acondicionado en el que transportaron el fusil a un sitio donde el candidato más importante, digámoslo así, de la oposición, iba a dar un discurso. Y eso era para decir que Chávez lo mandó a matar. Y generaron un caos. Afortunadamente, nuestros cuerpos de inteligencia han mejorado bárbaramente. Y hemos neutralizado una buena cantidad de planes. De gente loca, mira, te voy a decir más. Bueno, a decir algo. Por allá, por el año 96, esos grupos, yo conozco a muchos de estos grupos fascistas, porque yo me pasé por todos ellos. Porque después que yo salí de la cárcel, quisieron utilizarme. Quisieron utilizarme. En una ocasión, me llevaron a una casa por allá.